Cantan las sirenas del mar de Galicia y Portugal Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán Por la torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer Buen día mi vida mientras pienso como llegué acá Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar Te sigo buscando como enfermo al remedio Como comienzo al final La suerte de encontrarte alguna vez Y sentir que para casi todo hay solución Verte y festejar también Que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón Suena Don Osvaldo lo llevo tatuado atrás del corazón Me cuida a la espalda del que quiera gobernarme la razón En la buena fortuna En la buena fortuna más atento que nunca En la mala de que estás hecho aprenderás Si la foto es en la buena Si la foto es en la buena Salir todos buscan en la mala Como mucho vos y dos más La suerte de encontrarte alguna vez Y sentir que para casi todo hay solución Verte y festejar también Que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón ¡Vale! Suerte de encontrarte alguna vez Y sentir que para casi todo hay solución Perderte y festejar también Que aún me queda pureza sin tristezas En mi corazón El trabajo para el pobre en esta parte del mundo La suerte de nacer y si no robas ni vendes Hasta la muerte correr El trabajo para el pobre en esta parte del mundo La suerte de nacer y si no robas ni vendes Hasta la muerte correr Cantan las sirenas por la torre 5 Bajan como estrellas La suerte de nacer y si no robas ni vendes La suerte de nacer y si no robas ni vendes La suerte de nacer y si no robas ni vendes La suerte de nacer y si no robas ni vendes